¿Cómo están artistas? Bienvenidos a Icaro Bar Mi nombre es Yanka y el día de hoy estaremos realizando este increíble arte Así que comencemos Lo primero que vamos a necesitar es una hoja Luego sobre esta hoja vamos a hacer dos círculos Y en la parte del centro vamos a hacer los puntos Que van a ser luego donde vamos a estar cortando Lo primero que vamos a hacer es dibujar la cabeza del personaje Entonces vamos a dibujar algo parecido como a un cuadro A un cuadrado solamente que en la parte de abajo no vamos a hacer la línea Vamos a hacer las dos líneas en la parte superior Que van a ser donde van a ir los cuernos Entonces vamos a trazar un poco más fuerte Para que se entienda mejor Y luego en el centro vamos a hacer una línea que se hunde Recordemos que este personaje que es Bambam Tiene la cabeza hundida en todo el centro Luego pues en esta parte donde estoy dibujando van a ir los cuernos Ahora vamos a dibujar los ojos Vamos a tener en cuenta que van a ir sobre este punto Que ya habíamos dibujado en todo el centro Entonces hice dos círculos Luego vamos a hacer otros dos círculos adentro La parte superior, el círculo superior es como una luz que le vamos a dar a los ojos Vamos ahora a dibujar la boca Vamos a hacerla en forma de media luna acostada Entonces va a ir como en esta forma Ahora pasaremos a dibujar la lengua Va a ser muy fácil Vamos ahora a pasar la otra versión de nuestro personaje de Bambam Va a ser el esqueleto Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a hacer así como un cuadrado Solamente que la línea es de arriba Las tres líneas de arriba Intentamos de que en la parte de arriba La cabeza sea un poco más angosta que en la parte de abajo Lo mismo vamos a trazar dos líneas en la parte superior Para luego dibujar los cachos en esta zona Y en la parte del medio vamos a hacer esta línea que se hunde en toda la frente Dibujamos aquí ahora los cuernos Y ahora los ojos van como es una calavera Obviamente no van a ser tan redondos Van a ser un poco más cuadrados Bueno, van a ser más como un pentágono Aquí las líneas las hago bastante rectas Pero ahora que pasemos a repasar con el marcador Intento hacerlas un poquito más curvas Para que parezca más un cráneo Vamos a hacer también estas líneas Que van a ir sobre los ojos Vamos a dibujar la nariz Entonces vamos a tomar el punto que ya hemos hecho de referencia Y vamos a hacer un triángulo Este triángulo en la parte del medio Vamos a solamente hacer una línea Y solamente vamos a repasar como la flechita No vamos a hacer la línea de abajo La boca va a ser muy fácil Vamos a trazar una línea recta Luego vamos a hacer como aquí esta línea curva Y lo mismo en la parte derecha De esta forma Vamos a también a dibujar la parte de abajo de la boca La parte de abajo de la boca Vamos a hacer como una especie de corazón Solamente que no vamos a repasarlo O sea no vamos a cerrarlo en la parte de abajo Lo mismo vamos a hacer en la otra parte Así como una especie de corazón Vamos a bajar un poco la línea Y vamos a bajar una línea en la otra parte del corazón Y vamos a hacer que se abra un poco en la parte de abajo de la mandíbula En la parte de abajo de la mandíbula vamos a unirlas con una línea recta Bueno un poco curva pero más tirando a hacer recta Bueno vamos a hacer también unas líneas que conecten estas líneas que ya hemos hecho Que ordenan los ojos con la boca Vamos a dibujar también la lengua Entonces tenemos esta U en la parte de abajo Y luego trazamos dos líneas para que parezca la lengua Ahora vamos a repasar con el marcador Todo lo que es de negro El círculo no es necesario que lo repasemos Ya que se lo vamos a estar recortando Vamos a borrar todas las líneas que nos quedaron por fuera Y vamos a empezar a pintar Como sabemos este personaje es conocido por ser de tono rojo Vamos a usar el color rojo en los cuernos También vamos a usar un verde menta y un amarillo La lengua va a ser de un color rosado También en la calavera va a ser del mismo tono Se me había olvidado pintar adentro de la boca con el marcador También lo pueden pintar con un color negro Vamos a usar un amarillo bastante clarito Casi que tirando al blanco para pintar la calavera Y luego vamos a hacer algunas sombras con un color naranja O un amarillo más quemado Vamos a repasar nuevamente todas las líneas con el marcador Ya que con los colores a veces pisamos esta línea Si no se ven tan bien Ahora vamos a ubicar el punto del centro Que necesitamos para recortar Entonces lo que vamos a hacer es recortar todo el centro Todo el círculo Y luego vamos a recortar por el centro de este personaje Aquí pues me ha quedado mal Tenía que ser la línea hacia arriba Entonces tenemos que recortarla hacia arriba Y ahora lo que vamos a hacer es unirlos por las mitades Y empezamos a girar Y listo Ya tendríamos nuestro personaje de hoy Bueno chicos espero les haya gustado el video de hoy Si fue así no olviden regalarme un like Compartirlo con todos sus amigos Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego